Pero vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a Anto Martínez. ¡Fuera aplauso! Bueno, hola, hola. Sí, bueno, ¿cómo están? Uy, Dios. Siempre es como la primera vez, se los juro. Estaba ahí, digo, estoy nerviosa, estoy nerviosa. No sé si es porque dormí tres horas o qué pasó, pero bueno. La verdad que me siento muy emocionada, de verdad. Muy contenta, muy feliz. Perdón, estoy muy movilizada, realmente. Vengo de vivir un fin de semana con el equipo, sí. Sí, sé que seguramente están por ahí también. De compartir con ellos, de estar con ellos y estar con todos ustedes el día de hoy es muy importante. Sí, siento que cada uno de nosotros tenemos mucho que entregarle al mundo, tenemos mucho que hacer por este país y sobre todo también por el continente morado, ¿no? Por el continente online, como lo dijo Katy. Así que, darles un fuerte aplauso a todos ustedes. Sobre todo por estar acá, vienen de diferentes provincias o vienen de muy de cerca, pero en fin, es tiempo, ¿no? Y yo sé que ninguno de ustedes quiere perder tiempo, están invirtiendo, el estar acá desde temprano también, el venir, estar horas capacitándose. Y me toca una parte muy bonita que es la formación de equipos. Sí, lo importante es que, lo importante que es alcanzar un nivel, porque como decía Katy, ¿no? Nosotros no somos un nivel, nosotros somos seres humanos, personas, ¿no? Con sueños, no cambiamos nuestra esencia, sí mejoramos cada día dentro de nuestra empresa, vamos aprendiendo en el camino. Pero sí, es importante que empecemos a desarrollarlo de una manera, de una forma profesional, de verdad. Yo cuando tomo las riendas de mi negocio, es ahí donde esto empieza a cambiar. Se transformó por completo, se transformaron mis ingresos y como se transformaron mis ingresos, se empezaron a transformar los ingresos de las personas de mi organización. ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Así es. Bueno, y quiero empezar con esto, ¿no? ¿Por qué estás acá hoy? Yo siento que ninguno de ustedes habrá dicho, bueno, a ver, lunes tengo, perdón, yo les voy a hablar en griego, yo tengo tres, cuatro horas al pedo, me voy a ir, ¿no? Creo que ninguno, ¿verdad? No. Me parece que no. Sí, yo les cuento que anoche nos acostamos, nos dormimos como a las doce y media de la noche, ¿sí? Tengo dos personas instaladas en mi casa, vienen de Buenos Aires, son del equipo. Uno era mi amigo desde los doce años, imagínense eso. Eso fue maravilloso encontrarlos de nuevo y recordarlo. Son viejas épocas, bueno, que ahora van a ver mis fotos de las viejas épocas. Y es maravilloso poder compartir con ellos y se vinieron desde Buenos Aires. Entonces, convivir con la gente también es espectacular, conectar con cada uno y saber, realmente entender, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Cara uno de ustedes por qué está acá? ¿Por qué están sentados en esa silla, escuchándonos, no? La verdad que mis compañeros han brindado entrenamientos espectaculares, les saqué foto a todos, así que los voy a copiar a todos, ¿sí? En serio, porque cada uno, imagínense que cada uno tiene una habilidad, ¿no? Tiene una habilidad que la va desarrollando, la va potenciando y entre todos podemos formar un engranaje perfecto. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso mismo va a suceder dentro de nuestros equipos. Por eso es importante empezar a cazar esos talentos que hay dentro de la organización, potenciarlos, ¿no? Y que todos funcionemos como un engranaje perfecto, ¿sí? Bueno, quiero que realmente miremos hacia adentro y nos preguntemos, ¿por qué estoy acá hoy? Yo siempre hablo con la gente y me gusta mucho impulsionar en esto. ¿Por qué estás acá hoy? Porque también llega un determinado momento que estamos como que en modo automático, ¿no? Y, bueno, ¿por qué hay que hacerlo a 2.500 puntos? ¿Por qué hay que cerrar el nivel? ¿Por qué me tengo que hacer 11 suprim? ¿Por qué me tengo que hacer plata suprim? ¿Te terminás estancando? ¿Te terminás quedando meses y meses en el mismo nivel? ¿O simplemente no ves el crecimiento? Pero ¿por qué no estás conectando? ¿No estás conectando con el por qué? ¿Por qué estás acá hoy? Y te lo repito de nuevo, ¿por qué estás acá hoy? Quiero que vuelvas, ¿sí? A ese momento, a ese momento donde firmaste con tu patrocinador, donde firmaste tu contrato, donde te asociaste. Quiero que vayas a ese momento. ¿En qué situación estabas? ¿O en qué situación estás? Que vienes hacia adentro, con deudas, con cuentas. ¿Sos papá, sos mamá, no tenés tiempo para tus hijos? Que conectes con eso y te lo repito. O sea, creo que la mayoría ya me conoce y saben cómo hablo, ¿verdad? A mí me gustan las cosas de frente. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que pierdan su tiempo. Y yo no quiero perder el mío. ¿Sabes por qué? Porque me sucedió que en un momento yo no sabía cómo crecer. Y fue ahí donde toco fondo. Vivo una situación de muchísima carencia, que ahora se las voy a compartir. Me di la cabeza contra la pared y dije, como dijo Katy, como dijeron los chicos, tenemos las mismas 24 horas que Irma Ruiz, que Pepe Vergara. Fue lo mismo que me dije en ese momento cuando toqué fondo. Dije, ¿qué carajo estoy haciendo? Literal, yo estaba como Plata Supril con 30 mil pesos de formación de equipo. Me voy a México. ¿Sabes cómo me voy a México? Me reventé vendiendo productos para poder irme a capacitar. Pero fue una semana, cinco días, donde vendí más de 200 productos. ¿Sí? Y junté la plata para el avión, ira y cuenta, 700 dólares. Cuando llego a México los dólares eran falsos. Estuve en situación de calle sin tener para comer y sin tener donde dormir. Y yo siento que Dios, Dios jamás me abandona, Dios jamás me deja sola. Yo en ningún momento dije, ay, ¿por qué a mí? Ay, no, esto no es para mí. Ay, mira la desgracia que estoy viviendo en México. No tendría que haber venido. Porque la mayoría de personas si hubiesen vivido esa situación hubiesen dicho eso. Yo lo primero que dije, Dios, ¿para qué me estás preparando? Que es lo que yo tengo que aprender. Y en ese momento Dios me puso dos empresarios y a un ángel que creo que queremos mucho llamado Adrián Macís, ¿no? Adrián Macís me ayudó. Dos empresarios me dieron techo, me dieron comida. Y lo primero que agradecí es, gracias a Dios no me traje a mi hijo Martín. Porque ahí sí no sé qué hubiese hecho. Y lo primero que decía era, necesito volver. Casi no sé cómo volver acá. Mi mamá que está por acá también. Mi mamá tratando de ayudarme, yo no tenía tarjetas, no tenía efectivo, no tenía nada. Y no sabía cómo volver. No sabía cómo tomarme un Uber, cómo llegar al aeropuerto. Me ayuda otro distribuidor, que no son de mi red, yo estaba sola. Y cuando vuelvo y llego al aeropuerto de Ezeiza, me desplomé. Y me largué a llorar con tanta fuerza. Abracé a mi hijo y dije, nunca más. Literal, dije, nunca más a la carencia. Si estoy en otro país que no es el mío y estoy en situación de calle, no estoy tan bien como yo pensaba. Porque sí, Antonella vendía 5.000 puntos a la quincena. 4.000 a los 10 días. Vendía muy bien, me ludeaba, pagaba mis cuentas, vivía el día a día. Como muchos de ustedes seguramente. ¿No? Que viven con la venta, dinerito rápido. Era plata suprir, cobraba un cheque de 30.000 pesos, 40.000 pesos. Pero me fui a México y tuve que vivir esa situación. Y yo dije en ese momento, Dios aprieta, pero no ahorca. Él me apretó para que yo espabile, para que yo diga, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo guardado adentro y lo tengo que sacar? En ese momento llego acá, pandemia. Pucha. Dios aprieta, pero no ahorca. Dije, ¿verdad? Un miedo, porque yo hacía todo presencial. Yo iba, hacía juntas caseras, limpiezas faciales. Y yo no sabía cómo hacer para avanzar de nivel. Y eso yo lo quiero compartir. Me puse la venta. Yo dije, voy por lo que sigue. Y fui mes a mes. ¿Verdad que suprir, qué hice? Oro Premier. Al mes siguiente. Después de Oro Premier, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Oro Premier. Bien, pero horribito, horribito. Vamos a pasar, ¿verdad? De Oro Premier, ¿verdad? Dije, oralee. Y así, tres meses de plata suprir, me fui a Oro Supreme. Y de Oro Supreme, ¿me fui a dónde? Diamante. En menos de seis meses. ¿Por qué? Porque me puse la venta y la solté. No provoqué un potencial excesivo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estuve en ese momento, en esa situación? Porque quería cambiar mi realidad. Vivía en una situación de muchísima carencia y ahora se las voy a compartir. Pero quiero que vos mires hacia adentro. ¿Por qué estás acá? ¿Vos crees que te mereces estar 15, 20 años levantándote a las 5 de la mañana, 6 de la mañana trabajando para otro? ¿Qué más lindo, qué más bonito hacerlo por vos, como dijo Seba? Si tuviste tantos años trabajando para alguien más, ¿qué te impide hacerlo por vos mismo o para vos mismo? Entonces necesitamos tener un orden de prioridades. Necesitamos tener muchísima claredad mental. Si usted no tiene claredad mental, no tiene nada porque no sabe hacia dónde va. Y si usted no sabe hacia dónde va, adivine qué, ya llegó. ¿Verdad? A veces me dicen, pero yo ya tengo 50 años, 60 años, ya la curé toda la vida. ¿No lo has escuchado alguna vez? Sí, ya estoy cansado. Te quiero contar que hay algo que se llama línea del tiempo y llega para cada uno de nosotros independientemente de la edad que tengamos. ¿Están de acuerdo? Dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? Vas a tener 5 años más. ¿Cierto? Sí. Dentro de 5 años más, ¿dónde vas a estar? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Si no tomas la decisión hoy de ir por lo que verdaderamente te mereces, no por lo que crees merecer. Porque adivinen que muchos creen que merecen poco. No, pero antes yo me siento merecedora. Por sus frutos los conoceréis, punto. ¿Querés saber qué es lo que crees que te mereces? Mirá tus frutos. ¿Te gustan? No. Entonces, ¿por qué te comportás como una persona de 10 cuando te podés comportar como una persona de 10? Como una persona de escendencia. Entonces tenemos que empezar a abandonar esa vieja identidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Por qué lo estás haciendo? Más allá de un nivel. Y es importante conectar con esto. Porque somos personas que muchas veces tratoamos por emoción. ¿Verdad? Y muchas veces dejamos nuestro negocio en manos de nuestras emociones. Qué gran problema. Qué gran problema dejar tu negocio en manos de tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te van a encontrar días donde no estés muy alto de emoción, no estés nublando. O sea, van a suceder cosas, ¿verdad? Van a suceder situaciones. ¿Sí? No estamos exentos a ellas. Pero hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Hay que aprender a resolver en el camino. Y como dijo Katy también. ¿Sí? Ver qué tanto querés avanzar. Resulta que vos querés crecer. Dijiste, este es mi año. ¿Verdad? Ahora todo el mundo está diciendo, ay, 2024 voy con todo. El primero de enero ya van a comer 1.500 puntos. Y me voy para empezar a sufrir para el oro primero y para el diamante. ¿Verdad? Sí. Porque todos los años pasa lo mismo, ¿verdad? ¿No? Pero aquí está pasando. No se trata del año nuevo. No se trata del primero de enero. No se trata del día lunes. Se trata de los comportamientos del día a día. De tus hábitos. ¿Sí? Somos criaturas de hábitos. Quizás hoy hay algo que no, que te esté costando más que otra cosa. No pasa nada. Pero sí es importante que vos empieces a detectarte. Porque si vos no lo ves, nadie lo va a ver por vos. Miremos hacia adentro. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. A mí algo me encanta que es el sentido común. Y te la voy a hacer esta pregunta para que vos te la respondas. ¿Qué es lo que usted tendría que hacer en este momento para cambiar su realidad? Sentido común. No me la respondas. Responde hacia adentro. Punto. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Sí o no? Sí. Decide qué es lo que vos tendrías que hacer en este momento para cambiar tu realidad. Para avanzar en las diferentes áreas de tu vida. Ah, pucha, ahí la verdad que tendría que trabajar, ¿no? Tendría, como que arranquemos por ahí. Tendría que empezar a consumir más producto. Tendría que empezar a verlo a más personas. Porque cuando uno se empieza a hacer preguntas, éstas empiezan a responder de forma automática porque la respuesta ya está adentro nuestro. Pero muchas veces no estamos dispuestos a ver la verdad. Por ahí veo calientes que me hacen... Fascinante, fabuloso, fabuloso. Porque si usted no es capaz de ver lo que hay que mejorar, usted no lo puede mejorar. Simplemente eso, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere? Yo quiero vivir... No, espere, espere, que está buenísima. ¿Qué quieres? Quiero diamante. ¿Eh? ¿Cuántos, eh? ¿No? No, no, no. ¿Qué querés vos? ¿Vos? ¿Qué querés? Porque muchos aún no tienen paz, no tienen tranquilidad, estabilidad emocional, no se sienten gozosos de la vida que viven. Entonces mirá hacia adentro. ¿Qué es lo que querés? Anto, me quiero sentir mejor. Empecemos por ahí. Consumo de producto. ¿Verdad? Consumo de producto. Metas claras. Un objetivo claro. Y tomar decisiones. Ahora, mi amigo me conoció así, que mi amigo está por ahí, ¿eh? Mi amigo anda por ahí atrás. Allá está mi amigo, ¿eh? Me conoce a los 12 años, ¿sí? A Filio, a su pareja, a su mujer, ¿sí? Y él no quería saber nada. Y bueno, y acá está, ¿eh? Dejó su negocio, dejó su... Mejor era su trabajo, su empleo. Y se vino este fin de semana a compartir con nosotros también. Pero vean. Imagínense que yo hubiese entrado a este negocio, ¿sí? Con esa mentalidad. Yo podría haber hecho dos cosas. Haber dicho... Ay, Antonella. ¿Qué vas a vender un producto nutricional, saludable? Si mirá, si sos la menos saludable de la faz de la tierra. Yo fumaba 40 cigarros al día. Se los digo así literalmente. 40, son dos atados. Y les cuento una cosa. Que encima prendí un cigarrillo y con un cigarrillo iba una taza de café. Pero no de cafecino, ¿eh? Una taza de café. Puro. Mi mamá, que está por ahí también, compraba de los... Arnistán y todas esas marcas. Bueno, así de grandes. Dos días me duraba ese pote así de grande. Un día mi mamá me dijo, Antonella, no compro más café. Mirá cómo estás. Yo era así. Así. Problemas de ataques de pánico. Sistema nervioso. Entonces, quiero que entiendas esto. Que vos tenés que tomar una decisión. Muchas veces tenés que ver tu realidad. Y muchas veces no queremos verla. ¿Cuál es la realidad de este momento? Eso, esa no es tu verdad. Es el fruto de los condicionamientos, de tus pensamientos militantes. Como dijeron los chicos, de tus paradigmas. Entonces, tenemos que empezar a abandonar esa vieja identidad. Te venís contando durante toda tu vida algo que no sos. Algo que creíste que eras. O algo que te dijeron y te etiquetó durante toda la vida. Entonces, esa era yo. Si ustedes me veían en la calle, ustedes seguramente se me escapaban. ¿Quién me iba a querer afiliar? ¿No? Porque muchas veces tenemos esto de poner etiquetas. Y decir, no, la juventud está perdida. ¿No? ¿Sí o no? ¿No les parece? ¿No les suena familiar? O algunos te dicen, ah, dicen nada. Dijeron a la nave de seguro, ¿no? Ah, la juventud está perdida. ¿Saben qué está perdido? El creer en los jóvenes. El creer que los demás también pueden progresar. El creer que sí se puede. Yo no encontraba una oportunidad. Y todo ese potencial que yo usaba para hacerme mal, adivinen qué. Me encontré el vehículo correcto llamado Milal y todo ese potencial lo empezó a destinar al crecimiento. Vivía en un lugar prestado donde se me llovía todo, tenía hongos en las paredes, había encargaradas, el techo no estaba terminado. O sea, realmente en situaciones de mucha carencia. Sí, pero en ningún momento dije, no, no puedo, ¿por qué? Porque tengo un hijo, no puedo porque se me llovía la casa, no puedo. No, entendí una cosa, que si yo quería tener resultados, tenía que ir por ellos. ¿No les parece? Sí. Siempre trabajé con mi hijo y esta es mi realidad del día de hoy. Tengo 26 años, no tengo estudios, no llegué. Mi amigo me dice, ¿pudiste terminar la secundaria? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No necesitamos ser profesionales ni, no sé, no sé. Eso sí me sale muy bien, ¿sí? Pero quiero que vean, sí, tengo una familia muy hermosa, tengo dos hijos, un niño de 6 años, un bebé de un año y medio, soy madre, tiempo completo, sí, gracias a Dios, encontré un compañero que me ayuda, sí, con mis dos hijos. Pero quiero que entiendas que un día me tocó hacerlo con mi hijo, con Martín. Él inició conmigo prácticamente, ¿bien? ¿Por qué te lo muestro? 2020, toma una decisión, yo sí te comparto esto para que vos veas que el tiempo lo determina cada uno de nosotros por la masividad o la intensidad que le pongamos a nuestro negocio, ¿sí? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Un proceso que es algo personal, pero sí necesitamos aumentar nuestros recursos mentales. ¿Para qué? Para aprender a interpretar las situaciones que van apareciendo en el transcurso de los días, en la vida, para aprender a formar equipos, para aprender a conectar con ellos y sobre todo para liderar, ¿sí? Y a través de eso vienen las estructuras, los niveles. Yo de donde no tener donde vivir, imaginen, esa era mi verdad en ese momento porque yo me la creí. Todos los días yo estaba condicionada negativamente, creyendo que no podía, hacía las cosas, no me salían. Y un día dije, nunca más, ¿sí? Tres años y medio de trabajo, año 2020, febrero, tomo la decisión y dije, vuelo una mosca, ni la miro. Y es lo mismo que le dije a la organización. Tu trabajo, tu negocio, tu equipo, vuelo una mosca, pero ni la mires. Te quiero que te encierres. ¿Pero que encierres qué? Que encierres tus oídos, que encierres tu cabeza, porque va a aparecer mucha gente que te va a decir que no se puede, que te va a decir que la política, que te va a decir un pero el gobierno. El otro día que fui a tu emprendente en Misiones, que me toca exponer, me dijeron, Antonina, ¿vos viste lo que dijiste? ¿Qué le dije? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con eso? Estaba, no sé, con esto de la política de por sí, por no. Digo, no tengo ni idea. Puta, te juro por Dios que no tenía ni idea. ¿Sí? Hasta a mí me surgieron, no sé, pero a mí ni siquiera en Facebook me aparecen memes. Vean el nivel de enfoque, de vibración, de energía, que esas cosas no aparecen. Y yo le digo, no tengo ni idea porque yo te lo miro. Política no estoy, sé quién votar, lo digo, tal y bueno. Pero, ¿me entienden? ¿Cuál es tu nivel de enfoque? En lo que te enfocas provocas un grado de atención, mejor dicho, un grado donde desviás tu atención, a veces podés perder el objetivo para siempre. Un mes te va muy bien, al mes siguiente, es que el mes que viene, el mes pasado me fue re bien. Así que este no va a ser igual. Y resulta que saliste un fin de semana con tus amigos, te desenfocaste, vibraste distinto, y ya la semana la arrancaste diferente con otra sintonía. Che, no sé qué me pasa. Me está costando arrancar la semana. ¿Alguno se siente identificado? ¿Eh? Sí. Ahí está. Desviaste el grado de importancia, desviaste tu atención. Casualidad, no lo creo. Como dijo Katy, encierrate 90 días en ese plan de acción y te lo digo, ¿por qué? No por mí, ¿eh? No por mí, no por ellos, no por los chicos que expusieron. Porque usted se lo merece. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y quiero que repita conmigo, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Y ahora, la cuota de tres más fuerte. Un, dos, tres. Yo me lo merezco. Punto. ¿Sí? Así, un fuerte aplauso para ustedes. Me toca algo fenomenal. Yo les voy a compartir algo que vengo viendo en mi negocio estos últimos años. ¿Sí? Como les dije, inicio en el 2020 como plan a suprir con 36 mil puntos. ¿Sí? Eran prácticamente puros consumidores. Yo jamás había trabajado por niveles. Jamás. Jamás me había enfocado en eso. Esto fue una consecuencia de qué? De puro reclutamiento. La gente iba consumiendo. Incorporaban consumidores. O sea, un negocio, ¿sí? Sin metas. Sin objetivos. Claros. ¿Sí? Quiero que te lleves esto hoy. En lo que te enfocas, provocas. Si te enfocás en el nivel, si te enfocás en un plan de 90 días, te puedo asegurar que lo vas a provocar. Pero si decís, ya va a llegar. Ya va a llegar el bronce suprimo. Ya va a llegar el plata suprimo. No, mi amor. No le llega al que dice ya va a llegar. Le llega al que le pone fecha, al que lo planifica, al que lo pone como una meta y trabaja por ello. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí está. Bien. 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 36.000 puntos y 36.000 pesos de comisión. Dos bronces suprim, un placa premier, un bronce lit. 36.000 pesos. Junio 2023, diamante lit. 1.934.000, tres oros suprim, dos oros selim, tres oros premier y bueno, bronce si le entusas. pero, pero, bueno, pero quiero, quiero, quiero que vayamos a esto. ¿Por qué yo les muestro esto? Esto no es para decir, ah, viste como muestra. No, no, no. Quiero que vean de dónde sale esto. Ustedes ven acá que hay un cheque de 19.000 dólares, ¿verdad? Bueno, eh, 19.000 dólares. El último vez cuando hago la presentación y se la paso a Cati y teníamos la calculadora de octubre. Ahora tenemos la de novia prechico, bueno. Bueno, pero acá les voy a mostrar de dónde salen los ingresos y de dónde sale la producción. Quiero que me prestes atención, porfa. ¿Sí? ¿Quiénes son bronce suprim? Levanten la mano. Bien. Plata es premier. Plata suprim. Bien. Oro es premier. Bien. Más manitos levantadas. Buenísimo. Bueno. Vamos. Ok. ¿Cómo se da esto? Yo les voy a contar que cuando... Y fue como en un momento cuando tomo la decisión dije, ya está, basta. Le dije, carencia nunca más. Me siento, me siento en mi casa en ese momento en una mesita prestada que era de madera, una madera que ya se estaba despechando toda. Me siento y dije, ¿qué hago? Me encontré en esa situación que dije, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, yo siento que el líder muchas veces se hace y se construye en la soledad. Porque es ahí donde utilizás todos tus recursos mentales para buscar soluciones. y te pones y te pones como en un estado de supervivencia, ¿no? Como que buscar soluciones. ¿Sí? Entonces, en ese momento me senté, abrí la aplicación de mi Omni Negocio y empecé a hacer seguimientos a los primeros niveles. Les conté lo que estaba viviendo por lo que había pasado en México y yo dije, me cansé. Fui totalmente honesta, totalmente sincera y pregunté a esas personas con quién contaba para ir al siguiente nivel. porque realmente me había cansado. Entonces, abro el plan de compensación, me fijo, bueno, a ver, ¿qué requiere el siguiente nivel? Entonces, Antonella vendía mucho, le iba muy bien, tenía muchos clientes, nunca me costó la venta. ¿Por qué? Porque uso y comparto el producto. Dejé de fumar, salgo de una psoriasis, salgo de ataques de pánico. O sea, son muchos resultados que tengo con el producto. En ese momento llamo, cuatro me dijeron que sí. Escuchen, no me dijeron cinco, el diamante requiere cinco. Cuatro me dijeron que sí. Entonces, sacamos dos platas premier, dos bronce supreme. Ahora, el mes siguiente yo sabía que contaba con esos cuatro. Yo no dormí. O sea, no dormí en los laureles. Arrancó el mes y arranqué con ellos. Vamos por los platas supreme. A los dos más comprometidos dije, vamos por tu plata supreme. Dos me dijeron que sí. A los otros dos, vamos por tu plata elite. Fuimos, logramos el oro elite. Al mes siguiente, a los dos platas supreme, vamos por los oros premier. Hicimos mucho seguimiento y fuimos a la profundidad. Y ahí les voy a compartir lo que son las generaciones. Fuimos a la profundidad y logramos el oro supreme. Fue mes a mes. ¿Por qué? Porque no perdí de vista, ¿sí? A la gente clave que realmente estaba comprometida. Pero a su vez, sin dejar de reclutar. Es un punto importantísimo el reclutamiento en la gasolina de tu negocio. Usted deja de reclutar. Usted, el día de mañana, llega a pasar algo en su negocio, ¿no? Porque tiene cuatro o cinco niveles. Alguno tuvo alguna situación a nivel personal. Este mes no pudo estar presente. Y a usted se le cae todo el nivel. ¿Me entienden? Usted no puede permitirse eso. ¿Sí? Porque su negocio está en sus manos. Tu negocio tiene que estar en tus manos. Tiene que estar bajo tu control. Yo no digo que tu nivel esté bajo tu control. ¿Sí? Planificalo, trabajalo. Pero mínimamente que tus ingresos siempre vayan en creciente. En creciente. Porque usted entró acá para cambiar su vida. Y si usted cambia su vida, está desde el ejemplo, está desde arriba. Es mucho más sencillo ayudar a la gente desde arriba que desde abajo. Porque desde abajo yo no puedo empujar al que está abajo. ¡Ay, te subo, te subo! Y se caen los dos. Se terminan cayendo los dos. ¿Me siguen hasta ahí? Pero si yo estoy desde arriba, vení que te doy la mano y tengo más fuerza para impulsarlo. ¿Verdad? Quiero que entiendas ese concepto. ¿Sí o no? Sí. Por eso es importante que usted cambie su vida primero. Porque cuando usted cambie su vida, va a transformar la vida de los demás. A través del ejemplo. Sirve de inspiración. Y sabemos que si ustedes aumentan de nivel, avanzan de nivel, su gente avanza de nivel y aumentan sus ingresos, los suyos y los de su gente. ¿Bien? Bueno, acá viene lo que sigue. No sé si van a ver bien los números, pero bueno, quiero que me sigan con lo que les voy a explicar. Esto es el mes de octubre. Dijimos que eran 19.000 dólares, ¿no? Vean, generaciones, reembolso por generación, 12.800 dólares. O sea, que sin generaciones yo estaría teniendo 6.000 dólares de ingreso nada más. ¿Ando qué son las generaciones? Los platos suprimos. Ahora, ¿por qué es importante avanzar de nivel? Porque, o sea, por consecuencia, usted va a avanzar de nivel, su equipo avanza de nivel y empiezan a cobrar generaciones. Tengo gente que está hace un solo año, un año, y está, y en noviembre cobraron 950.000 pesos de formación de equipos. Un año. Un año. ¿Por qué te lo comparto? Porque si esta persona pudo, vos también. Cualquiera puede, de verdad, pero con un plan estratégico, medible, ¿sí? Que sea duplicable, que sea un mensaje que se baje a la organización, que se entienda, que se comprenda y que los demás también lo puedan enseñar. Bien, son 12.800 de generaciones. Ahora, eso fue octubre, noviembre. Bueno, no sé si voy a poder entrar, pero quiero que entiendan que de un mes a otro, el mes pasado, en octubre, había cerrado el diamante premiar, ¿sí? Y generó esa comisión de los 19.000 dólares. Ahora, cerramos en noviembre, noviembre fueron 25.600 dólares. ¿sí? 25.000. Entonces, por eso, quiero, quiero ver a generaciones porque no lo vi. Vean, es importante también. Yo gano de toda la producción el 99%. Pierdo solo un 1%. de 1.955.000, 1.955.000 puntos, cobré 1.899.000. Será, bueno, perdí la ganancia de 55.000 puntos. ¿saben cómo se da eso de ganar el 99% de la producción? Primero que nada, formando nuevos laterales, nuevos laterales y trabajando en la profundidad. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Yo siempre pensé una cosa, siempre tengo que ir al siguiente nivel. Una vez me dijeron, pero Antonella, si vos no tenés segunda generación, ¿para qué vas para el Orelit? ¿Sabés por qué? Porque el día que venga la segunda, tercera generación, que eso no está bajo mi control, ¿por qué? Sí, obviamente lo voy a trabajar. Pero, yo no le puedo poner el ritmo a la gente si viene uno como Torbellino, ¿verdad? El día de mañana, usted no sabe quién va a aparecer en su organización. Y viene uno que le va a pisar los talones, acá vengo yo, comence mi seguro premier y me vengo a hacer Orelit, pero como vos nunca trabajaste el nivel, ay, mucha caramba, que tengo que apurar, ¿verdad? Es como que, y resulta que esa persona te pasó y usted pierde generación y ¿qué va a pasar? Va a perder ganancia de producción. Estos tres años he cerrado como Oro Supreme, me he caído de diamante, he caído a Oro Supreme, he recuperado de diamante, lo hicimos diamantelir, pero ¿saben qué me pasó? Estos tres años mis ingresos jamás bajó, jamás, jamás, porque siempre me enfoqué en buscar nuevos líderes, formar nuevos equipos, usted no se puede conformar con los cuatro que tienen porque su negocio está en sus manos. Las generaciones de dónde vienen, usted formó un nuevo Bronce Supreme que ahora lo voy a explicar, ese Bronce Supreme ya sabe formar un nuevo Bronce Supreme, es así, de sencillo, porque si él lo pudo lograr, ya tiene la capacidad suficiente, el entendimiento para enseñarle a cuatro cómo él mismo lo hizo, tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si es importante ver, por ejemplo, el mes tiene 30 días, cómo lo voy, o sea, cómo lo voy a trabajar día a día, es importante trabajar por metas diarias, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un resultado, ¿no? A fin de mes, un resultado bien consecuente. Bueno, ganancia del 99% de la producción. Bueno, no sé si voy a poder entrar, pero si puedo se los comparto. Bueno, ¿van entendiendo hasta ahí? Sí. ¿Por qué es importante subir de nivel? Porque usted nunca sabe cuánto va a venir la gente correcta, ¿verdad? Y creo que nadie quiere perder dinero, ¿cierto? ¿Eh? ¿Sí o no? Si yo te pongo, por ejemplo, ¿y por qué yo les hago así de esta forma? Sí, algo que les quiero decir. Somos gente que cuida a la gente, ¿sí? Y también podemos ser excelentes empresarios. Hay una creencia muy limitante con respecto al dinero, que hay gente que dice antes que ser un buen empresario hay que ser buena gente. ¿Y pero por qué no ser los dos? ¿Por qué no ser los dos? Cuidado con eso. Si usted lo ha dicho alguna vez, detecte que hay una limitación muy fuerte con respecto al dinero. Aunque, ¿cómo sé eso? Mirá tu cuenta bancaria. Ahí está la respuesta. Te lo digo con todo el alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá venimos a transformar mentes, a transformar vidas. ¿Sí o no? Y se hace con la verdad. No hay otra. ¿Sí? A mí me tocó muy crudo de darle la cabeza contra la pared y decir, Antonio, no estás haciendo las cosas bien. Porque yo también tenía creencias limitantes con respecto al dinero. Una de ellas saben cuál era y la sufrí. La sufrí porque escogí sufrirla por falta de recursos mentales. Nada más. ¿Sí? Un momento dije, ay, Antonella, ¿cómo vas a ganar tanta plata? La gente que te quiere, lo único que dice es, ay, a ella solo le interesa la plata. ¿Y saben qué? Me dolía. Y yo decía, pucha caramba, siempre trabajamos juntos, nos fue muy bien y esta persona piensa que a mí me importa la plata. Yo me sentía mal. Y yo dejé, pará. Se prendió una alarma en mi cabeza de creencias limitantes de este tema. De mi parte. Porque yo dije, esa persona me viene a enseñar algo que yo tengo que transformar y yo tengo que trabajar. Y ahí entendí, leyendo un libro llamado Los Secretos de la Mente Millonaria de Harald Egger, que lo leí como 20 veces, yo si yo lo leo de vuelta sigo encontrando cosas que trabajar. Entonces, a veces los niveles no se dan porque, por falta de decisión, falta de voluntad, falta de estrategia, planificación y falta de recursos mentales. Es importante los recursos mentales. El que diga que el crecimiento personal no sirve, discúlpeme, pero quiero ver sus resultados. Se los digo de tu corazón. ¿Sí? Quiero ver si esa persona es feliz, realmente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, vale. Bueno, ahora yo le dije, como dijo Karen, desde el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Ay, Antonina, vos seguro no haces nada. No voy a ir comprando desde la plata, no haces nada. Bueno, en octubre fue una ganancia de 6.855.000 pesos. ¿Sí? Traducimos los 19.000 dólares a los que nos toman el dólar acá, 6.855.000. Pero pará, no me interesa eso. ¿Saben qué me importa? Este bolsillo. Este bolsillito, me interesa. ¿Qué es ese bolsillito? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto hay ahí? ¿Lo ven? No, no, si esto es 20, no, si esto es 34. Bueno, 134.000 pesos de gente nueva y en noviembre fueron 155.000 pesos de gente nueva. ¿Qué significa? Que Ando estuvo haciendo la tarea. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer todos? 10 personas nuevas cada mes. Quiero que entendamos esto. Si yo meto, ¿no? 10 personas nuevas de primer nivel y le enseño a estos 10 a trabajar y construir un gran negocio que consuman el producto que lo utilicen como una gran herramienta de transformación de vidas, que estas 10 personas inviten a 10 personas cada una dentro del mismo mes, el plan de sufrir va a ser una pura consecuencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque mínimamente, si yo hago buen seguimiento, ¿cómo te estás consumiendo el producto? ¿Sí? Lo estás usando. Quiero ver si realmente, bueno, a quiénes tenés en tu entorno. Acompañamos a esa persona a ir con el entorno. Trabajamos las diferentes herramientas que tenemos. Juntas caseras, tipar, redes sociales, lo que tengan. Yo siempre digo, a vos te está funcionando esto, lo que funciona no se cuestiona. ¿Verdad? A usted le funciona, a ver, no sé, salir a la calle, volantear, prospectar en frío. Perfecto, siga haciéndolo. De hecho, es una gran habilidad que usted tiene, hay que potenciarla. ¿Sí? Y después trabaje sus áreas débiles. ¿Bien? Bueno, eso, flujo de reclutamiento, muy importante. ¿Sí? Muy importante. Un día, una afiliada que también está por acá, le digo, ¿cómo está tu reclutamiento? Uf, me lo hizo acordar uno. Me dice, uf, no, re bien. ¿Tú eres el único prospectando, reclutando a full? ¿No? Vamos a la aplicación de biomediocio, día número 2530, un afiliado. ¿Verdad? Un afiliado. Chicos, no es lo mismo prospectar que afiliar efectivamente. Punto. ¿Sí? Bueno, ahora, si son 6.855.000 pesos de ganancia, formación de equipos, por producción, la producción que usted tiene, que son las compras de toda su red. Ahora, vean esto, el bolsillo violeta son 4.500.000. Pero, ¿por qué? No, 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 aguanten, aguanten. ¿Por qué? Son los platas supreme. Son los puros platas supreme. Hay una camada de platas supreme y de oros y tal. En sí, no, en tres meses, casi cuatro, sacamos 33 nuevos platas supreme. ¿Sí? Por eso es importante y es correcto. Bueno, ¿por qué se los comparto? Porque, muchas veces, no tenemos dirección en el negocio. Arranca el mes, sé que tengo que hacer los puntos, vendo, bueno, a ver qué sale hoy, ¿no? Ay, ay, respondí a una venta, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Lo importante es la efectividad y el trabajo de calidad que usted haga, ¿sí? Primero que nada, ¿por qué se los comparto? A mí me llevó tres años y medio, o sea, soy una persona que su cabeza, mi cerebro, yo estoy hablando con ustedes y yo, a su vez, estoy pensando en una estrategia de negocio, literal. Mi cabeza está funcionando a las 24 horas del día a ver cómo podemos crecer, a ver a dónde trabajar, vamos a las 2ndas, 3rdas, 4thas generaciones, vamos a los 10 niveles, 11º niveles y me voy a las profundidades y así estoy. ¿Eh? Literal. Ustedes me ven así. Porque estoy así, ¿eh? Pero me fascina, me fascina. Yo trabajo con toda la gente como si fuese de primer nivel. Llévate eso hoy. Trabajá con toda la gente como si fuese de primer nivel. Pero ojo, hay que afilar el ojo, hay que afilar el ojo, ¿sí? Porque muchas veces van a aparecer personas que te quieren hacer saber que sí quieren trabajar pero no están dispuestas a dar o hacer lo que tienen que hacer para lograr un resultado concreto, ¿sí? Algo sencillo. Anto, ¿cómo vos te manejas? Primero que nada, eh, yo siempre estoy para todos, ¿sí? Yo no le cierro las puertas a nadie y cuando la persona me viene a pedir ayuda, perfecto, te brindo la ayuda y ahora quiero ver, bueno, cómo pasamos a la acción. No hay acción, listo, yo sigo, ¿sí? Si la persona me vuelve a buscar ya tiene que ser con un resultado. Una vez me dijeron, me dijo una chica de primer nivel, me dijo, vos siempre trabajás con la gente con resultados porque la gente con resultados es la gente que hace. Así. ¿Sabe qué? Esa chica tres meses no hacía ni cien puntos y en una semana se hizo plan a premia. ¿Por qué? Sentido de urgencia, comunicación clara, efectiva. Realmente fue así. Y yo digo, mirá el potencial que tenías guardado, ¿sabés por qué? Porque nunca necesitaste hacer las cosas de verdad. Literal fue así. Vean qué poderoso, ¿no? Pocas palabras, ¿verdad? Pero poderoso, ¿sí? Bueno, busca nuevos modelos de referencia. Yo le cuento algo, ¿alguien conoce a Robert Arellano? ¿Alguien va a conocerlo? Yo le doy gracias a esa persona porque él para mí fue un modelo de referencia. ¿Sabes qué pasó con él? Él un día aparece y fue algo que a mí me impactó, me inspiró tanto porque él de oro premier, no, no, de plata suprim, creo que fue así. De plata suprim, se fue a oro suprim y en un año él había aumentado 300 mil puntos de línea descendente. Ese tipo a mí me impactó. Creo que fue como un boom en ese momento, ¿no? Fue, realmente me impactó. Y yo sé, ¿vos qué hacer con la gente que tiene resultados? Usted le pedás. Yo me le pego, yo no soy tonta. ¿Ustedes? No. Entonces, yo realmente, cuando veo a alguien que me inspira, a mí me inspira y yo tomo lo positivo de esa persona, venga, ¿no? Entonces, busqué ese modelo de referencia. Para mí, Robert fue un modelo de referencia, gracias a Robert, se lo dije la semana pasada, porque gracias a él también siento que ha sido un antes y un después de mi negocio. Si ese diamante está acá y la producción y las ganancias yo también se lo debo a él porque él me hizo ver que sí se podía dar un salto cuántico. Él me demostró con ese ejemplo y ¿sabe qué pasó? Me le pegué, me le pegué, le dije, enseñame cómo nos enseñó y en cinco meses, si él había hecho con Robert, siete, doce meses hizo trescientos mil puntos, nosotros en cinco hicimos seiscientos mil. ¿Bien? Pero para si no, ¿sí? Es ahí cuando es importante buscar un modelo de referencia, ¿sí? Alguien que te demuestre que sí se pudo lograr, entonces tu mente lo empieza a creer, ¿sí? Buscas un modelo de referencia, desaprendes esas creencias limitantes, porque al fin y al cabo todo depende de cada uno de nosotros, ¿sí? de nuestros recursos mentales, de nuestra conciencia y cómo vivimos, de mantener nuestra energía elevada. ¿Qué le cuesta al empresario mantener su energía elevada? Quiero que recuerdes cuando te firmaste con esa energía, cuando te preparaste el biotroce en la botella, esa energía, esa ganza de salir a compartir, de cambiar tu vida, de cambiar la vida de la gente. Con esa misma energía tenés que estar todos los días y yo me siento así cada día, me siento con unas ganas impresionantes, yo le decía a los chicos, me tomé cuatro ¿sí? Pero es que me siento como cuando me firmé y es fabuloso sentirte así, porque a veces me pasa de ver gente que no se siente emocionada como cuando se firmó. No permitan que les pase eso. ¿Cómo se renueva la energía? Con el reclutamiento constante, con gente nueva, es la gasolina de tu negocio, ¿sí? La gasolina va a seguir dándole cada día porque encontrás gente con nuevos sueños, ¿sí? Eso te llena de energía, me llena de energía, me llena de vitalidad, ¿sí? Bueno, crea nuevas conexiones neuronales, ¿sí? A través de la repetición. ¿Cómo se cambia una creencia? A través de repetición y alto impacto emocional. ¿Dónde se dan los impactos emocionales y los altos impactos emocionales en los eventos? No hay otra. ¿Dónde se genera el alto impacto emocional? Más fuerte. Cada evento que se promueva, usted tiene que estar ahí con su gente. ¿Sí? Cada evento que se promueva, usted lo tiene que promover. Ay, no, no lo promuevo si no es mi evento. ¿Sabe qué? Los líderes que exponen están tirando semillitas en su suelo para que esas empiecen a germinar semillitas de información, de conciencia, de herramientas para que su gente despegue. O sea, imagínense qué fácil. Llevo a mi gente, se entrena, qué bueno. Escuchan a otros líderes, otras experiencias, conectan. Nunca sabés dónde vas a encontrar una palabra que te inspire y que quizás sea lo que necesitabas en ese momento para decir, mira, es más, hoy estábamos desayunando con los chicos afuera y viene el mesero y dice, ¿cómo fue que dijo? ¿Eh? Ah, sí, chicos, ya, como dos horas ahí desayunando. Chicos, ¿podemos cerrar la cuenta? Porque ya tengo que cerrar el sistema, ¿no? Y dijimos con los chicos, qué buena estrategia de cierre de venta. Vean, hasta el mesero los enseñó, así podemos cerrar, ¿no? O las afiliaciones, tipo, vos dijiste el mesero, ¿no? ¿Vas a hacer tu asociación? Porque ya me están pidiendo que cerramos el sistema. ¡Ah! O sea, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo? ¿Viste? El tipo, son las once de la noche y tenés que hacer el cierre del día, ¿no? Estamos al mesero, ¿Viste? O sea, ¿zampado? O sea, ¿cómo aprendés? ¿Viste? Y el mesero dice, no, chicos, de verdad, no, no, es que, ¿qué bonito lo que nos diste, ¿viste? Bueno, crean unas conexiones neuronales. Ya les digo, esta es una experiencia porque lo vi en alguien y ese alguien me inspiró. Yo les compartí recién quién me inspiró, ¿sí? Me ayudó a desaprender porque si yo tenía una creencia muy arraigada, ¿sí? ¿Cuál era? Yo me tenía que ser un camante de 20 años. Eso lo creí y me condicionó. ¿Saben por qué? Porque yo no me ponía a exionar. Porque yo decía, ya va a llegar. No cometan ese error. No cometan ese error. Planifiquen su trabajo, planifiquen su negocio. Y vaya cada vez por el siguiente nivel. Por el siguiente nivel. ¿Sí? Porque quien no planifica su éxito está planificando su fracaso. ¿Sí o no? Sí. Así es. Entonces, esta persona a mí me ayudó a desaprender que el fruto vendría después de 20 años y que podía lograr mucho menos tiempo si yo ponía todo mi esfuerzo. Yo llegué a trabajar hasta 20 horas. ¿Sí? 20 horas con un hijo. ¿Sí? Llegaba la noche, plena pandemia, contingencia, tenía a mis padres lejos, a mí me chocaron, me persiguió un policía durante todo el mes para sacarme plata, de todo me pasó. Me agarró COVID, teniendo COVID yo entrenaba a la gente. No presencialmente, obvio, no voy a ser tan inconsciente. Pero sí por Zoom. Yo capacitaba a mi gente con COVID. 15 días con COVID. Estaba yo. Y 40% de cuento. Así. Pero ¿saben qué? Era un precio que yo quería y estaba dispuesta a pagar porque tenía muy en clara cuál era mi meta. Yo me pongo una meta, me pongo algo en la cabeza y yo voy por eso y hasta no lograrlo yo no paro. No importa el tiempo que lleve. ¿Sí? Pero sé que 20 años no me va a llevar. Quiero que entiendas eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, me ayudó a desaprender que este resultado va a venir después de 20 años. Porque yo decía, pago las cuentas, pago las cuentas, tengo para vivir, tengo para comer, tengo para pagar la luz. Y me voy a México y me pasa esto. Ahí dije, no, nunca más. Lo decidí. ¿Sí? Entonces, aprendí que podía lograrlo mucho menos tiempo si ponía todo mi esfuerzo, mi energía y conocimientos de no tener ningún conocimiento. Para mí, de los libros. Soy una persona muy lectora, que lee mucho, ¿sí? Pero leo con conciencia, no por entretenimiento. Yo leo, aplico, repaso, estudio, tengo cuadernos de estudio y durante el día digo, aprendí los conceptos, los aplico. ¿Sí? Cuando tengo reuniones con equipos, le llevo mi librito de los cuatro acuerdos y escucho. ¿Sí? Entonces, ahí realmente trato de tomar una postura muy consciente y de también formar otro tipo de vínculos. ¿Sí? Desde otro nivel de vibración, de energía, de percepción. ¿Sí? Bueno, si ponía todo mi esfuerzo, energía y conocimientos aplicados desde la intención correcta y el real desapego. Esto es muy importante. Realizar las acciones con un desapego. No aferrarme, no a pegarme. ¡Ah! Es que con María voy a cerrar el nivel y todo el potencial que tiene. ¿No? ¿Les ha pasado? Y María no te responde los mensajes, no te llama. María, yo no sé qué, Cristian María, María anda por ahí tomando los mates con la vecina hablando de la de la enemiga, esa enemiga que no existe. ¿Eh? Bueno, entonces por eso es importante la construcción de nuevos laterales, reclutamiento constante. Yo le digo una cosa, el primer año cierro con cinco personas en diamante, al siguiente año adivinen qué, cerré diamante con los de abajo. El tercer año saqué nuevos sonos el I, y nuevos sonos premier, y nuevos sonos suprim. Gente con la que no cerra el nivel. Cada año nuevos líderes. Entonces este 2024 en mi cabeza ya está, yo necesito mínimo tres nuevos planas suprim. Mínimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos sean tres futuros pilares. Si ustedes me preguntan ¿con cuánto cerrás tu nivel? Son ocho laterales, ¿sí? Y abajo de esos ocho laterales hay nuevos orocelit y nuevos oro suprim. Es una estructura que se cierra sola. ¿Sí? Yo me tomo vacaciones, X razón, un mes tal vez, la gente trabaja. ¿Sí? Porque lo hacen por ellos, no lo hacen por mí. Imagínense si tuviéramos, no sé, son más de 18 líderes, ¿sí? Con los que se cierra el nivel. ¿Por qué? Porque trabajamos profundidad. Vamos a los segundos, terceros, cuartos niveles, generaciones, segundas, terceras, generaciones. Ah, ¿qué son las generaciones? Plata suprim. Primer plata suprim acá es una primera generación. Segundo plata suprim abajo es una segunda generación. Tercer plata suprim abajo, tercera generación. Usted tiene que ir y dar profundidad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, dijimos acá intención correcta, intención de dar, de dar, sin esperar nada a cambio, porque el de arriba no se queda con absolutamente nada. Quiero que entiendas eso, ¿sí? Porque cuando damos y damos, ay, venimos a ir a usar el nivel de vuelta, ¿no? Y no, y este que no se hace ese bronce suprim, ¿sabés por qué? Porque estás dando con esa intención de recibir, de únicamente recibir. y esa no es la intención. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Así es. Usted dé. Yo doy y doy y más trabajo y le doy y encuentro más gente y transformo la vida de la gente y con el que me pide ayuda, ahí estoy. y si me voy a formar porque me tengo que ir a Formosa, me voy a esta Formosa y nos vamos a Corrientes también, ¿verdad? Por ahí Maca dijo que iba a ser Eventos Corrientes y nos vamos a Corrientes donde haya una persona que quiera crecer, ahí vamos a ir. ¿Sí o no? Sí. Así es. Bueno, seguimos. ¿Qué tengo que tener? Punto de quiebre. Usted tenga un punto de quiebre el día de hoy. Tome la decisión. Estamos en diciembre, primeros días y usted se puede resolver a sí mismo. ¿Sí? Logrando nuevos niveles en distintas áreas de su vida. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, tomar una decisión, acompañar de mentalidad. Si usted no tiene recursos mentales, con la vieja identidad usted no lo puede lograr. Esa vieja identidad que le dice a usted que no puede, que le dice pero yo nunca vendí más de mil puntos, yo nunca vendí más de quinientos. Esa es la vieja identidad que te cuenta cada día que no podés. Entonces yo siempre le digo a la gente con la que trabaja conmigo ¿qué te contás cada día? Una vez me dijeron Anto, no vendo nada. Anto, ¿cómo haces vos? Me lo repiten siempre. ¿Cómo haces con la gente que te dice que no vende? Con la gente que me dice que no vende. Primero le pregunto, ¿no? ¿Qué relación tiene con el dinero? ¿Está desde la desesperación? ¿O está entregando con una correcta intención? ¿De dar un producto de calidad, de salud, de transformarle la salud a las personas y a través de esa herramienta poderosa que tenemos recibir un intercambio que es este dinero para cumplir sus necesidades básicas? Vean que todo se trata de perspectiva. Cuando usted cambia por la perspectiva cambia la mentalidad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted tiene deudas el día de hoy? ¿Sí o no? Levanta la mano y no quitan deudas. No pasa nada, todos pasamos por ahí. ¿Sabes lo que va a hacer con sus deudas? Las va a agarrar y las va a guardar en un cajón. ¿Sabe por qué? Porque las deudas son un distractor. Y yo te voy a preguntar algo. Si vos no pagás las deudas, ¿qué pasa? Y nada. Como dijo una asocia. Diga, no va a pasar nada, un pibe no me van a sacar. Me dijo, ¿viste? Por ahí. Porque un día ya me dice, ya no tenía cómo arrancar y yo le dije, tenés deudas, me dice, tengo deudas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no pagás la deuda? Y me dice esto, ¿no? Y nada, un pibe no me van a sacar. Entonces sí, pero tiene un negocio. Porque vamos a trabajar, vas a vender sus productos, vamos a ir por tu nivel y vas a pagar esa deuda. ¿Sí? Entonces quiero que lo veas con esa perspectiva. Orden de prioridades. Primer prioridad, OmniLife. Segunda prioridad, OmniLife. Tercera prioridad, OmniLife. ¿Por qué? Porque si pones de prioridad OmniLife, alivina a quién está poniendo la prioridad. A vos y a tu familia. Cuando yo puse de prioridad OmniLife, mi vida cambió. Cuando puse de prioridad OmniLife, los eventos de OmniLife, presenciales de OmniLife, virtuales de Zoom por OmniLife, o capacitaciones, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de mi negocio, ahí mi vida cambió. Y por ende, la vida de mi hijo primero. Mi hijo Martín, que tiene seis años. Y que él me acompañó pateando la calle, muchas veces tener que agarrarlo a él, alzarlo, cruzarlo un puente para entregar producto, bolsón de producto con frío, calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Es la responsabilidad de mi hijo vivir en abundancia o es la responsabilidad de mamá hacerse responsable de la vida que a él le toca? Para enseñarle que sí hay otra posibilidad ahí afuera. Por eso es OmniLife. Y mi segunda hija hoy vive una realidad diferente. Gracias a que yo un día tomé una decisión. ¿Sí? Entonces, punto de quiebre, decisión, mentalidad, nuevos recursos mentales. ¿Sí? Sin nuevos recursos mentales no hay transformación, no hay cambio. Usted no puede tener nuevos resultados haciendo siempre lo mismo. No puede tener nuevos resultados siendo la misma persona que hace dos años atrás. Vea sus resultados hoy. No le gustan, no, Anto, no me gustan, carajo. Uy, perdón. No, no me gustan. ¿Por qué? Porque usted sigue contándose la misma historia cada día. Vuelva a renacer. Renazca de vuelta. ¿Qué le importa si le salió ayer, si no le salió, si este te escuchó, no te escuchó? Hoy usted firma contrato de cero con Omnilance y usted sale a la calle y busca gente con deseo ardiente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí está. Bien. Y vamos a esta parte del plan. Es importante tener un plan, ¿sí? Una planificación. El mes tiene 30 días. Quiero que te preguntes ¿qué estoy haciendo con estos 30 días? Para mí estos 30 días, ¿saben en qué se reducen? ¿2500 puntos cuánto es? Son 34 productos. Ya lo tengo en la cabeza. Son 34 productos. No llega a dos productos diarios. Así es. Ah, ese es el amigo, ¿eh? No llega a dos productos diarios. ¿Qué significa? Ay, que me cuesta tanto llegar a los 2.500 puntos. No me estarían dando las puertas, ¿no? Porque 30 días en un mes, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo día con día? ¿No? Son dos cajas de productos. Es un paquete. Un plan, ponele. ¿Sí? Entonces, plan de acción. 2.500 puntos los primeros 5 días del mes. Mínimo logo por 9 productos, 10 productos diarios. Ando, ¿por qué mil productos diarios mínimo? Pero nunca vendí tanto, Ando, poné la meta, esforzate y cuando lo logres, felicidades. Porque te vas a demostrar que sí podés. La gente a veces no se pone metas porque tiene miedo de defraudarse, de fracasar. Pero adivina qué, no pasa nada. ¿No te salió? Tranquilo. Estamos tan mal acostumbrados a que la gente no nos puede decir que no. Estamos tan mal acostumbrados que no, a mí no me puede. rechazar. ¿Qué es lo que para que no te rechacen? ¿Cuántas veces vas caminando por la calle, viene un muchacho o alguien te dice volante, yo prefiero decirle no, gracias. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no se lo agarro por respeto. No, no es se lo agarro por respeto. Estás agarrando ese papel, lo estás agollando, lo estás tirando, es un pantalón de respeto a esa persona. A su dinero y a su trabajo y a su tiempo. que vas a lo entregar a alguien que sí lo necesita. Yo prefiero eso antes que me digan que sí, por supuesto, respeto. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente no se pone metas, no planifica, no se compromete por miedo a fracasar, por miedo a no lograrlo. Usted desapeguese del resultado y de lo máximo que pueda con lo que tenga. Punto. ¿Sí? Bueno, acción, acción masiva, enfoque, estar enfocado, jugar una moscara y lo mides. Quiero que te hagas una pregunta cada día, ¿esto suma mi negocio sí o no? Y la vecina que me viene a contar el chisme del marido de la otra vecina, no, me suma, ¿verdad? Te vas. No, vecina, ¿sabe qué? No me interesa más el chisme, realmente quiero cambiar mi vida, así que por seis meses, mínimo 190 días, no venga acá a contarme cosas que no me interesan. Y dentro de 190 de 90 días, usted va a ser una persona totalmente diferente con un entorno diferente porque usted elevó su vibración, ¿sí o no? Sí. Bueno, enfoque, enfoque en tu meta, ¿sí? Que salgas de acá realmente tomando una decisión. No estamos acá, yo les digo, me acosté como a la una de la mañana, me desperté a las cuatro, amamando en la madrugada, vengo sin dormir días, pero yo estoy con energía porque la energía nace del diocross y aparte del corazón, ¿sí? De la entrega absoluta, ¿sí? Cuando a mí me dicen, es que no sé por dónde empezar, no estoy emocionada, ¿qué me pasa? Primero, tragar el producto y segundo, volvete a firmar, volvete a firmar, volvete a firmar, ¿sí? Bueno, y metas mensuales. Ahora, Bronze Supreme, chicos, vean, 30 días tiene el mes, vamos a desglosarlo, tiene 30 días, primera semana, por ejemplo, cancelo mis puntos personales, me enfoco, 10 productos diarios, juntas caseras, tip paris, prospección masiva, 60, 100 prospectos diarios, este es el sistema que nosotros tenemos, ustedes lo pueden agarrar, lo pueden usar, se lo pueden llevar, lo pueden ilustrar, que ustedes quieran, ¿sí? 60, 100 prospectos diarios, ¿dónde hagan los prospectos? En el gimnasio, en la calle presencial, en la plaza, por redes sociales, a mí no me interesa lo que haga, si es por redes sociales, si es virtual o presencial, me interesa que vos tengas el resultado, ¿sí? Y que busques un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, ¿me sigue hasta ahí? Sí, bueno, ¿ven qué requiere el Bronze Supreme? Es una persona con 16 productos colocados en el mes, porque esos son mil puntos, 16 productos, tres personas abajo, ¿sí? Mínimo, activas, y con dos mil puntos del grupo, yo quiero que entiendas esto, yo voy a una persona nueva, ¿sí? Porque si es lo que tengo también, es reclutamiento efectivo, me encanta ser efectiva, a mí no me gusta afiliar, ¿sí? Por afiliar, que se afile, 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 y después, no tengo ninguno que haya entendido el negocio, ¿sí? Buscamos gente que se transforme, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi meta, 10 personas al mes, cancelo todos los dos mil y dos puntos personales la primera semana, invierto en mi negocio, porque no hay ningún negocio que no arranque sin inversión, pero antes no tengo para invertir, bueno, anda a tu casa, vamos a vuelta, anda a tu casa, tenés muebles, tenés cosas que están apuntando polvo, que ni siquiera la estás usando y que van a quedar ahí de por vida, ¿verdad? Y que no le están dando ninguna utilidad. Y antes, ¿cómo que le hiciera gente? Que vayan y lo ven, que van a invertir en su negocio y van a poder aborlar toda la casa la vez que quieran cuando empiecen a crecer. Punto. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Procesumplir. Mil puntos personales. ¿Qué tenemos ahí? Consumo. Porque la persona que no hace ni 500 puntos, ¿adivine qué? No me hace falta decirle, che, ¿estás vendiendo? No. Lo primero que le digo es, ¿o no estás consumiendo el producto? ¿O qué estás consumiendo? Porque son, ¿qué son 500 puntos? ¿Cuántos cajas? ¿Cinco cajas? Y depende de los puntos que tenga la caja, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es esto? Sentido común. Alto. ¿Cómo se avanza de nivel? Poniéndote la meta primero. Ponés la meta. Después vas desgrosando. Vas trabajando uno a uno con cada uno de ellos. Tal vez es un plan de trabajo. Junta a caseras, tipares. O también a su vez apalaca prospección. Prospección virtual. Trabajo de redes sociales. Todas las herramientas que a ustedes les funcionan. ¿Sí? Pero quiero que vean lo simple que es esto. ¿Cómo se sacaron 33 cartas a sufrir en tres meses? Yendo uno a uno. Escuchando. Atendiendo necesidades. A mí me tocó una semana. Seis días, mejor dicho. ¿Saben cuántas historias conocí? ¿Uno a uno? No me acuerdo, pero eran como 130. Hablé con 130 personas de la profundidad. Me fui. Fui para acá. Segundo nivel. Y estuve. ¿Cómo estás? ¿Y cuál? ¿Y por qué arrancaste? ¿Y me tomé todo ese tiempo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y qué es lo que buscas? Y conoce una señora que se llama Marta que tiene un hijo discapacitado que su sueño es dejar de luchar con los sindicatos y con todas esas cosas que no le dan lo que necesita para que su hijo tenga los aparatos y su habitación y demás. Dejar de sufrir con la puntual. ¿Me entienden? Conocí muchísimas historias y fui con el mensaje. ¿Sí? Y de ahí viene esto. De ahí viene la visión. De ahí viene la profundidad. De ahí viene el mensaje que se va a llevar, que se va a transmitir. ¿Sí? ¿Dónde se sufrí? Sí. Yo siempre digo, chicos, pónganse la meta el primer mes. ¿Sí? Pero pónganse esa meta a la primera quincena. A la primera quincena. ¿Sí? Si nosotros nos proponemos cancelar estos puntos personales en los primeros días porque estamos teniendo buenas ventas, porque estamos compartiendo el producto con intensidad, con una meta diaria, 10 productos diarios, 60 productos diarios, juntas caseras, tipares, sistemas de trabajo, agenda personal. Quiero saber si me siguen porque yo sé que voy muy rápido. ¿Sí? Bueno. ¿Eh? Pero quiero que vayan pensando los conceptos. ¿Sí? Quiero que lo veas fácil y que todos los días te repitas qué fácil, qué es esto. que es fácil, es fácil. Porque lo único que escucho es, es que a mí me cuenta, es que no puedo. Uy, qué difícil. Y claro, porque tenés condicionamiento que te están repitiendo todo el tiempo que es difícil. Entonces, la mente ahí afuera busca congruencia. ¿Y qué va a aparecer ahí afuera? Situaciones y personas que te demuestran que es difícil. Porque eso se llama atracción. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿No? Bien. Es que me bajan la información. Me bajan la información y tengo que aprovechar. ¿Sí? Bueno. Este es el primer nivel. ¿Sí? Bronze Supreme, nivel 1. Nivel 1, incentivo de 25.000 pesos. Ustedes saben que si repetimos el nivel al segundo mes, lo llevo, ¿sí? Este incentivo de Bronze Supreme. ¿Sí? ¿Qué te piden? Mil puntos personales, tres activos, dos mil puntos grupales el primer mes y el segundo mes tres mil puntos de grupo. Alto. Los puntos de grupo ¿qué son? Son una consecuencia de tu equipo consumiendo el producto, teniendo resultados, trabajando con su entorno y... Trabajando con su entorno, ¿sí? Compartiendo y después vamos, por supuesto, también por el... Ahí está. Genial. Por el segundo nivel. ¿Sí? Bronze Supreme, nivel 2, mejor dicho. ¿Sí? Vean. Y esta parte me encanta. Siempre promovemos que vayan por su bronze y suprir mínimo con cuatro. Con cuatro que realmente quieran, ¿no? Comprometerse, desarrollar el negocio, establecer una comunicación clara para que ellos también tengan resultados. ¿Sí? Segundo punto. ¿Por qué con cuatro? Pero, Anto, si yo voy con cuatro no dijiste que por ahí se me cae uno y después me quedo sin nivel. No. Recordar esto. Vas con cuatro comprometidos, pero todos los meses estás afiliando diez personas nuevas hasta que salga un nuevo líder. ¿Sí? O hasta que salga alguien que realmente quiera cumplir, ¿sí? El rol de formación de equipos. ¿Me estás entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, Bronze Supreme, nivel 2, pide mil puntos personales en el primer mes. Tres activos más dos mil puntos de grupo. Segundo mes, cuatro activos y un Bronze Premier y cuatro mil puntos de grupo. ¿Saben qué? Para mí los puntos muy mal siempre son una consecuencia de que se está llevando un mensaje con respecto al consumo de producto. ¿Sí? Yo les digo algo. Ustedes pueden lograr bronce sufrir cómo aumenta la producción con un mensaje claro. ¿Sí? Primero, yo siempre voy de arriba hacia abajo. A una persona nueva le enseño la lista de precios, el precio sugerido que es un precio que se respeta para tener una competencia totalmente legal con todos los empresarios. ¿Están de acuerdo? Sí. Para que cada uno respete su negocio también. Si no, no hay negocio. Segundo, les enseño cómo lograr su 40% de descuento primero. Y lo primero lo enseño. Les enseño que cada producto tiene un puntaje y les digo, mirá, vos podés lograr tu 40% de descuento de un solo el primer mes o dos meses consecutivos. ¿Cómo lo querés hacer? Ese es mi mensaje. Yo no enseñé ni el 20 ni el 25 ni el 30 ni el 35. ¿Sí? Nosotros estamos calificando a Guadalajara cuádruple, ¿sí? Hicimos 2.500 puntos personales y cerrando con gente nueva la calificación y con más de 150.000 pesos solo de gente nueva de comisión. Quiero que entiendas este concepto porque tenemos gente nueva que hizo 1.000 puntos personales, 2.000 puntos, otra que se hizo mayorista y así. Por el mensaje correcto, cada uno va a decidir. Yo no me meto en el bolsillo de la gente. ¿Saben por qué no me meto en el bolsillo de la gente? Porque no lo hicieron conmigo. Yo tenía 19 años, no tenía para comer, no tenía plata en mi bolsillo, pero nunca me dijeron ¿cuándo podés empezar? Me dijeron, Antonella, ¿cuánto querés ganar? Lo máximo que se pueda, 40% de descuento y lo agradecí porque en 4 días vendí 80 productos sin saber del producto y sin capacitación de ventas. Yo no sabía vender, pero lo que pones en tu mente lo pones en tus manos. ¿Sí o no? Sí. Entonces ese es el mensaje que yo transmito. Entonces se me da mucho el reclutamiento efectivo. ¿Sí? Entonces, imagínense lograrlo con una persona nueva que entiende el concepto de usar y compartir el producto, de promover o ponerse una meta de 10 productos diarios, afilia 10 personas. Si no afilia 10, no pasa nada. No pasa nada con que afilie 4, 5 hasta que se vaya volviendo un experto. Va a pasar esto. ¿Sí? Pero es importante ponerse ventas, por consecuencia vas a tener 4 y vamos con esos 4 y les enseñamos a dónde quieres ir, al 40% de descuento primer mes o dos meses consecutivos. Ay, ¿sabés que no puedo? No me da el presupuesto. No te preocupes, podemos iniciar mínimo con el 30% del descuento. ¿Qué te parece? Vamos a vender tus primeros 16 productos en las primeras 48 horas. Así. Claridad mental, ventas diarias, ventas semanal, mensual, comunicación clara y efectiva. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y esto se va a dar. ¿Sí? Incentivo de 50 mil pesos, ustedes saben, por el bronce supreme nivel 2. ¿Qué hacés bronce supreme el primer mes? Segundo mes, 10 o 4 mil puntos grupales y un bronce premier. Uno de ellos ya tiene que tener una persona abajo. Chicos, es importante avanzar de nivel. ¿Por qué? Yo sé y les voy a preguntar, ¿ustedes quieren levantarse todas las mañanas y decir, durante de acá, a 20 años, hoy vendo 10 productos. ¿Eh? ¿Quieren eso? ¿Quieren meter producto toda la vida? No. Sí, sí, bueno, por compartir, ¿verdad? Porque yo también meto producto. Pero, ¿quieren que esa sea su prioridad? Todos los días están diciendo, hoy me tengo que levantar y salir a entregar 15 productos diarios, durante 20 años, hasta que tengan 50, 60, 70, ¿lo quieren hacer? No. ¿Quieren irse de esta vida diciendo, tendrían que haber vendido más productos? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Ustedes quieren ser menudeadores toda la vida? No. ¿O quieren tener libertad de tiempo, libertad financiera, pero de verdad? Sí. ¿Sabe qué? Yo aspiro una vida como la de Telo Caballero. ¿Ahí lo conocen? Sí. Pero la vez no, ¿verdad? Como que no se lo veo mucho, ¿eh? Porque él disfruta de su vida, él tiene libertad de tiempo y él decide qué hacer y qué no hacer cuando quiere y cuando no quiere también. ¿Me siguen hasta ahí? Eso aspiro yo. Y si ayudo, es porque quiero. Y si comparto el producto, es porque lo decido, no por necesidad. Eso es libertad para mí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, cuando tienes este concepto del bronce suprim, ¿qué necesito? Entender que me voy a pagar una fábrica de qué? Lata suprim. ¿Fábrica de qué? Lata suprim. Que la cuenta de 10 lo van a decir ustedes. Uh, fábrica de bronce suprim. Somos una fábrica de bronce suprim. Uno, dos, tres. Somos una fábrica de bronce suprim. Así es. Y de ahí viene el plata suprim. Los puntos cruzales son una consecuencia de gente yendo por su 40% de descuento, mínimo dos meses consecutivos, con un plan de trabajo, un plan establecido. ¿Sí? Y de ahí, chicos, en menos de 190 días, 190 días, saben que muchos ya se ganaron el bono Emprende. ¿O no? Sí. Bien. Que es un viaje a México con todos los gastos pagos. Si yo promuevo, por ejemplo, el bronce suprim, nivel dos, ¿qué voy a conseguir? Cuatro bronce suprim con más de 4.000 puntos de grupo. ¿Tiene sentido? Sí. Y los puntos van a superar. ¿Bien? Van a superar los 12.500. ¿Orolín? ¿Qué requiere un orolín? Requiere dos platas suprim y dos platas suprim. Si yo me hago una fábrica de bronce suprim, ¿qué significa? Me hago plata suprim, ¿o no? Entonces, si yo me hago plata suprim, ¿qué tengo que hacer? ¿Fabrica de qué? ¿Fabrica de qué? Plata suprim. Tan sencillo como eso. Mi trabajo hoy es hacer las cosas de forma sencilla y duplica. A mí, o es blanco o es negro, como dijo Katy, ¿sí? Y yo quiero verle la parte sencilla a todo. Usted me muestra esto, bueno, a ver, vamos a desglosarlo. Ese es mi trabajo, ¿sí? Que me entienda hasta un niño de 6 años, mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá vas a tener reconocimientos, incentivos, avance superior por dos platas suprim, ¿ustedes lo saben? Ando, no, la verdad que no entiendo. Primer trabajo, entrar a la zona de empresarios, ¿sí? Ir a la, ir a, bueno, entrar a la zona de empresarios o de muy clave, ustedes ya saben, e ir a la parte de incentivos, ¿sí? Y empezar a estudiar los incentivos. ¿Qué requiere? ¿Qué no requiere? ¿Cómo se logra? ¿Cómo no se logra? Porque usted es líder. Si usted es un equipo, usted tiene que ya empezar a tomar ese papel de líder y empezar a enseñar a su gente, ¿sí o no? Si su gente no crece es porque usted no le está bajando la información, porque usted está dando por sentado que él ya sabe, pero recuerde que él es nuevo y usted un día también fue nuevo y con usted tuvieron paciencia y le explicaron, ¿o no? Sí, bueno. ¿Y amante premier? ¿Qué requiere un diamante premier? Dos horas el I, tres planos suprimos. Y acá ¿qué tengo que hacer? Revisar las profundidades. A veces me dicen, pero es que me da cosa trabajar con la gente de profundidad porque no me dejan. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, puede pasar, pero ¿saben qué? Sigue siendo su negocio. Usted no va a pasar por encima de nadie. Para eso tiene que haber una comunicación clara, efectiva, tiene que haber apuestos, ¿sí? Queremos el crecimiento de todos. Yo siempre voy con un mensaje muy claro, chicos, quiero el crecimiento de todos. Vamos a trabajar con ellos. ¿Qué te parece? Sí, Lanto, sí. Porque estamos manejando una comunicación muy clara, ¿sí? El que no quiere no pasa nada, se respeta su proceso. Son etapas de adolescencia, chicos, ¿sí? A veces son egos que no quieren ser tocados o lastimados. ¿cuál es el ego? Ay, que me toque mi equipo, ¿no? O sea, es mío, ¿eh? No, son personas, ¿sí o no? Son personas, ¿sí? A vos no te pertenece, a mí tampoco, yo no quiero ayudar con esta información para que él pueda desatar todo su potencial. Nada más. ¿Sí o no? Sí. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué requiere un diamante premier? Dos horas elite, tres platas suprimes. Estos dos horas elite requieren dos platas suprimes, dos platas elite y los platas suprimes lo mínimo que te pides son cuatro bronces elite. ¿Pero qué somos? Somos una fábrica de bronce suprim y plata suprim. ¡Harto! ¿Y qué voy a ganar con todo esto? Generación. Generación. Producción. Chicos, no saben qué impresionante fue este año. Iniciamos el año con dos millones de pesos. Me faltó un millón para llegar a los diez millones en noviembre. ¡Un millón! Sacamos más de ocho millones y novecientos mil pesos en el mes de noviembre. En octubre le fueron seis millones y ochocientos mil. ¿Por qué? Porque se sacaron nuevas generaciones. Nuevas platas suprimes. ¿Sí? Entonces, ¿son importantes las generaciones? ¡Sí! ¿Son importantes los platas suprimes? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacar nuevas platas? ¡Suprim! ¡Ahí está! ¿Sí? No es que plata premia y lo dejamos en plata premia en toda la vida. ¿No? ¿Qué quiere decir en plata premia? ¡No! ¿Saben qué? Si no llevamos la información le estamos haciendo mal a la persona. ¿Saben por qué? Porque esa persona haciendo un plata premia o un pro se suprima le quieren que lo cabe su vida. Perdónenme. ¿Saben por qué? Porque hoy en día EFU aumenta todo y lo que menos aumenta son los ingresos. ¿Sí? Pero bueno, ahora con el ajuste de precios estamos felices porque nos aumentan las ganancias. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Doce! ¡Ah, ya! Bueno, vamos. Desglosa la meta. ¿Qué tenemos que hacer? Saquen una captura de pantalla. Saquen una foto. ¿Sí? Nuevas generaciones de plata suprima. Nuevo proceso suprima en todos los niveles. ¿Sí? Producción de nuevos líderes. Puntos claves. Puntos personales. Tener pilares. Un flujo de reclutamiento constante y volumen-producción. Volumen y la producción viene de reclutamiento. ¿Sí? Bien. Mecas objetivos y apalancarse de la aplicación y el portal web. ¿Por qué? Avanzar de nivel. Tranquilidad económica. Libertad financiera. Libertad de tiempo pero de verdad. ¿Sí? Soluciones rápidas. Te pasa algo solucionado de forma rápida. Tienes alguna situación en tu familia, algún familiar le pasó algo usted puede respaldarlo económicamente. Quiero que entiendas eso. ¿Sí? Rol importante es la estabilidad emocional. Cuando no hay dinero nos peleamos con la pareja. Cuando no hay dinero nos peleamos con la familia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Cumple un rol importante en la salud, en las relaciones, finanzas sanas y protegidas, patrimonio y herencia. ¿Alguien tiene acá por ejemplo un testamento? ¿Sí o no? No. ¿Qué le va a dejar con su familia el día de mañana? Deudas. Así es. Decide que quieres llevarte. ¿Sí? De este mundo. Realmente, como dijeron a los chicos, el momento es hoy. Tomemos la decisión de ir por lo que sigue. ¿Estamos comprometidos? Sí. Pero sobre todo, involucrados? Sí. La involucración a la acción. ¿Sí? Ahora, gracias Elena. ¡Alarga, sí!